¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes con todos. Soy el profesor Emilio Salazar Díaz, del curso de Lenguaje. En esta oportunidad, aquí en el grupo Ciencias. Como decían, en el prospecto de admisión dice reglas del uso de las mayúsculas y minúsculas. Pero, ¿qué ocurre en San Marcos? Lo normal es que me pidan uso correcto de las mayúsculas, pero automáticamente nosotros podemos ir descartando porque hay palabras que se escriben con minúscula. Y automáticamente tú descartas la alternativa y dices, esta no, porque esta es con minúscula. Esta no, esta es con minúscula. Rápido te vas a dar cuenta por qué esas no se escriben con mayúscula porque corresponden a las reglas del uso de las minúsculas. Por eso que yo siempre prefiero enseñar primero minúsculas y después paso a explicar la regla de mayúsculas. Entonces, hoy día solamente vamos a trabajar lo correspondiente a minúsculas. Y rápidamente vas a darte cuenta que puedes ir descartando muchas alternativas en las preguntas del examen de admisión a la decana de América. Muy bien, vamos a empezar entonces. Dice, minúsculas. Minúsculas. Se escriben con letra inicial, minúsculas, los tratamientos. Tratamientos se escriben con minúsculas. Tratamientos escritos completos. Por ejemplo, usted, señor, don, licenciado, 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 santo o santa, se escribe con minúscula, doctor con minúscula. Los tratamientos completos, escritos completos, se escriben con letra inicial, minúscula. Excepto, si están en sus formas, abre abreviadas. Excepto, si están en sus formas abreviadas. La forma abreviada, eso sí, se escribe con letra inicial, mayúscula. Por ejemplo, usted, UD, el punto de la abreviatura. Señor, señor, SR, el punto de la abreviatura. Licenciado, abreviado, abreviado, licenciado, el punto de la abreviatura. Doctor, DR, y el punto de la abreviatura. Si está escrito completo, completo, el tratamiento completo es con minúscula. Si está en su forma abreviada, eso sí es con mayúscula. Pero cabe resaltar aquí una observación que hay que tener en cuenta. El uso de las mayúsculas y de las minúsculas es muy, pero sumamente, contextual. Depende mucho, mucho, mucho del contexto. Por ejemplo, mira, si yo digo, yo soy un fiel devoto de San Isidro. Obviamente Isidro es con mayúscula porque es el nombre propio. Pero San, mayúscula o minúscula. ¿Qué me dices? San, mayúscula o minúscula. Minúscula, porque la regla dice que los tratamientos es con minúscula. Pero si yo digo, yo vivo en San Isidro, allí si San es con mayúscula, porque es el nombre del distrito. ¿Cómo se llama el distrito? San Isidro. Entonces allí si es con mayúscula. Te das cuenta que la aplicación de la regla es muy, sumamente, context, contextual. Si digo, rezó ante la imagen de Santa Rosa de Lima, obviamente Rosa y Lima es con mayúscula, nombre propio. Pero Santa, mayúscula o minúscula. Repito, rezó ante la imagen de Santa Rosa de Lima. Santa es con minúscula, claro. Con minúscula. Santo, santa, don, licenciado, tratamientos con minúscula. Pero si yo digo, fue a visitar a su tía, quien vive en Santa Rosa de Quibes. Ahí si Santa es con mayúscula, porque es el nombre del lugar, es el topónimo. El lugar, el pueblo. El pueblo se llama Santa Rosa de Quibes. Entonces ahí Santa sí es con mayúscula. Entonces estén presentes siempre esto. La aplicación de las reglas, tanto de las minúsculas como de las mayúsculas, es muy, sumamente, context, contextual. Dos. Con minúsculas. Pueblos. Etnias. Y gentilicios. Con minúscula. Pueblos, por ejemplo. Cultura mochica. Con minúscula. Con minúscula. Así está en la ortografía de la lengua española. Dice cultura mochica. Con minúscula. Y precisamente este ejemplo. Etnias. Los aymaras. Aymaras. Los shipivos. Etnias. Gentilicios. Peruanos. 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 Alemán. Alemán. Francés. Pueblos. Etnias. Y gentilicios. Se escriben con minúscula. Tres. Oficios. Y profesiones. Oficios y profesiones. También es con minúscula. Oficios. Por ejemplo. Albañil. Carpintero. Mecánico. Profesiones. Contador. Ingeniero. Abogado. Oficios y profesiones. Con minúscula. Mi tío es ingeniero. Yo quiero ser abogado. Es un arquitecto. Oficios y profesiones. Con minúscula. Llegó el lechero. El carnicero. El carpintero. Con minúsculas. Número cuatro. Monedas. Con minúsculas. Sol. Euro. Dólares. El chavo del ocho no tenía ni un peso. Monedas. Se escriben con mi. Con minúscula. Religiones. Religiones. También se escriben con letra inicial. Minúscula. Por ejemplo. Cristianismo. Cristianismo. Budismo. Budismo. Islam. Islam. Protestantismo. Judaísmo. Las religiones. Se escriben con. Minúscula. Religiones. Seis. Días. De la semana. Meses. Y estaciones del año. Con minúscula. Días de la semana. Lunes. Martes. Jueves. Meses. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Estaciones. Primavera. Verano. Otoño. Otoño. Etcétera. Etcétera. Excepto. Si forma parte. Del nombre propio. No te olvides que la aplicación de las mayúsculas es muy contextual. Contextual. Por ejemplo. Festividades. Como es el caso de. Jueves. 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 Festividades. Hace poco. La semana pasada. Estuvimos en miércoles. De ceniza. Domingo. De resurrección. Allí. Cuando forma parte. El nombre propio. De festividades. Con mayúscula. O en el caso de plaza. Dos de mayo. Que es el nombre propio de la plaza. Dos. De mayo. En este caso. Dos y mayo. Con mayúscula. Porque así se llama esa plaza. Plaza común con minúscula. Lo que va con mayúscula es el nombre de la plaza. En este caso. Dos y mayo. O como es el caso de avenida. Primavera. La avenida primavera. En este caso. Avenida común con minúscula. Y primavera. Va con mayúscula. Precisamente. Hay un puente aquí. Por evitamiento. Que pasa esa avenida. Que también se llama el puente. Primavera. Puente. Avenida con minúscula. Y primavera con mayúscula. Porque es el nombre propio. De la avenida. O del puente. Necesito. Siete. Puntos. Cardinales. Con minúscula. Como es el caso de. Norte. Sur. Este. Oeste. Mi tía vive al norte de Lima. Norte con minúscula. Viajaré hacia el sur. Sur con minúscula. El sol sale del este. Este con minúscula. Se oculta por el oeste con minúscula. Excepto si forma parte del nombre propio. Por ejemplo, Plaza Lima Norte. Plaza Lima Norte. En este caso, Plaza Lima y Norte irían con mayúscula. Porque forma parte del nombre propio. ¿Y por qué Plaza aquí sí con mayúscula y aquí Plaza con minúscula? Porque Plaza Lima Norte no es una plaza en sí. Es un centro comercial. Y así se llama ese centro comercial. Plaza Lima Norte. Con mayúscula. ¿De acuerdo? O en el caso de América. América del Sur. América del Sur. En este caso, América y Sur irían con mayúscula. O en el caso de Corea del Sur. Tiene una pregunta interesante. Dígame. Hausin Hadley dice, hola, usted. Tengo una preguntita. ¿Los nombres de idiomas se escriben con mayúscula o minúscula? Ajá. Ahí vamos. Saludos desde Marruecos. Ah. La segunda cosa que quiero decirles es que hablan un idioma muy complejo. Un idioma muy complejo. Así es. Desde Marruecos. Desde Marruecos. Saludos, por favor. Un profesor español debe ser. Ajá. Muy bien. Saludos a Marruecos. Hausin eterro. Muy bien. Correcto. Entonces, las lenguas se escriben con minúscula. Las lenguas se escriben con minúscula. Por ahí, de repente, alguien me dice, ¿cuál es la diferencia entre una lengua y un idioma? Porque la pregunta va por ahí, ¿no? Idioma, dice, ¿no? La única diferencia es un término político. El idioma es la lengua oficial de un país. O sea, un país en su constitución política dice, este es mi idioma. En otras palabras, todo idioma es una lengua. Pero no todas las lenguas son idiomas. Porque necesita que un país lo reconozca como oficial. Y donde se oficializa, en su constitución política. Entonces, lenguas, y si está oficializado en un país en su constitución política, idioma, se escriben con minúscula. Por ejemplo, castellano, inglés, francés, italiano, rumano, esperanto, etc. Las lenguas se escriben con minúscula, excepto. Ajá. Aquí hay una excepción. Hay que tener en cuenta, si forma parte del nombre de un curso. Forma parte de una asignatura en ámbitos académicos. Por ejemplo, si yo digo, hoy tengo, hoy tengo examen, hoy tengo examen de inglés. Ajá. Inglés básico. ¿Cómo se llama el curso? ¿Cómo se llama el curso? Inglés básico. Entonces, como el curso, la asignatura se llama así, inglés básico, allí sí forma parte del nombre propio, del nombre del curso, y ahí sí va con mayúscula. No te olvides que la aplicación de las mayúsculas y las minúsculas es muy contextual. Si yo solamente digo, mi primo habla inglés, minúscula. Pero si yo digo, mi primo hoy tiene examen de inglés, entonces ya se refiere al curso, a la asignatura, entonces ahí sí es con mayúscula. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Maricielo Gormaní, le manda saludos. Maricielo. ¿A qué es? ¿A cuándo lo había hecho? Me extrañamos. Ah, me extraña Maricielo. Muy bien, muchas gracias. Ya pronto vamos a estar por allí también. Maricielo Gormaní pregunta, maestro, ¿edades temporales, mayúscula o mayúscula? ¿Edades temporales? ¿A qué se refiere cuando dice edades temporales? De repente se refiere... A edad media. Ah, ya, edad media. No, eso es con mayúscula. Eso se refiere a edades de la historia, eras geológicas, edades de la historia, eso sí es con mayúscula. Eso entra al otro tema ya, en los temas de mayúscula. Maricielo Gormaní pregunta, maestro, ¿qué cosas son los capitónimos? ¿Qué cosas son los? Los capitónimos. Capitónimos. Ese término realmente, normalmente no lo he escuchado, nunca he escuchado el término de capitónicos. O sea, en ningún documento de la ortografía, de la lengua española o de la gramática, no aparece el término de capitónimos. Sí tenemos topónimos o antropónimos, esos términos sí aparecen en los documentos oficiales de la Real Academia Española. Pero capitónimos nunca he escuchado el término, pero capitónimos nunca he escuchado el término. Las notas musicales con minúsculas, esto ha venido en San Marcos. Notas musicales, cantó en la menor, en la mayor. Notas musicales se escriben con minúscula. Una regla anterior a esta, porque estamos trabajando con la ortografía del 2010, la última que se publicó, la ortografía del 2010, dice, Notas musicales sean mayores o menores o menores con minúscula. Una regla antigua esa, muy antigua esa, decía que las notas musicales mayores con mayúscula y notas musicales menores con minúscula. Ahora ya no. Sean notas mayores o sean notas menores, se escriben con minúscula. 10. Principio activo, principio activo de los medicamentos, de los medicamentos. ¿A qué me refiero cuando digo principio activo de los medicamentos? Lo que normalmente nosotros conocemos como los genéricos, los genéricos. Lo que normalmente nosotros conocemos como genéricos. Por ejemplo, amoxicilina. Amoxicilina. Ibupro, ibuprofeno. Paracetamol. Paracetamol. Estos principios activos, los genéricos, se escriben con minúscula. Excepto, los nombres de, de marca. Los nombres de marca, como cualquier otra marca, se escriben con mayúscula. Por ejemplo, de amoxicilina. Amoxiclin. De ibuprofeno. Ibudol. Ibudol. Paracetamol. Y de paracetamol, el famoso que aparece bastante en los comerciales, es el panadol. Panadol. Los principios activos, los genéricos, con minúscula, y los nombres de marca, eso sí es con mayúscula. Pero, Emilio, no me voy a estar aprendiendo todos los medicamentos genéricos y no me voy a aprender todos los medicamentos de marca. Entonces, ya no, ya no postulo a farmacia y bioquímica, pues, ¿no? Porque ya voy a saber todo. Le voy a decir a mi vecina que tiene su farmacia que me dé trabajo, porque ya me voy a aprender todos los genéricos y todos los de marca. No, hay un método bastante fácil. Generalmente, los genéricos son más extensos. Amoxicilina. Seis sílabas. El de marca, amoxiclin. Cuatro. Tres o cuatro, máximo. Ibuprofeno. Cinco sílabas. El de marca, ibudol. Tres. Paracetamol. Cinco. El de marca, panadol. Tres. Máximo tres o cuatro, exagerando, las sílabas de los de marca. ¿Por qué? Porque como es de marca, es publicitario, quiere que el público rápidamente se acuerde de ese producto. No se va a aprender si el nombre es muy extenso. ¿Sí o no? Acitromicina. No. Muy largo. El de marca, Z3. Ya está. El de marca. Entonces, el genérico, el principio activo, eso es con? Minúscula. Y el nombre de marca, el de marca, eso sí es con mayúscula. Once. Enfermedades. Enfermedades. Las enfermedades se escriben con minúscula. Por ejemplo, Parkinson. Por ejemplo, Parkinson. Alzheimer. Cirrosis. Tuberculosis. Enfermedades se escriben con minúscula. Excepto si ven locuciones como mal de, enfermedad de o síndrome de y el apellido del científico, el médico, el investigador, quien descubrió, trató o curó esa enfermedad. Por ejemplo, el caso de mal de Chagas. Mal con minúscula. ¿Y qué cosa sería con mayúscula? El apellido. En este caso, Chagas. Si yo solamente digo, mi abuelita sufre de Alzheimer, con minúscula. Pero si yo digo, mi abuelita sufre de la enfermedad de Alzheimer, ahí sí Alzheimer sería con mayúscula. Ahí sí sería con mayúscula. Cuando va en locuciones como mal de, enfermedad de o síndrome o síndrome de. Por ejemplo, síndrome de Down. Down, síndrome con minúscula y Down con mayúscula. Doce. Corrientes. Tendencias. Doctrinas. Y escuelas. Por ejemplo, Darwinismo. Darwinismo. Positivismo. Criollismo. Modernismo. Modernismo. Capitalismo. 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 Doctrina. Doctrina Estrada. En este caso, el apellido Estrada, sí va con mayúscula. Doctrina es Estrada. Excepto, ojo aquí, excepto, los cuatro grandes movimientos culturales. Son solamente cuatro, cuatro grandes movimientos culturales. Y te vas a acordar por la mnemotecnia, no robar. No robar. No robar. N de neoclasicismo. R de rena, cimiento. B de barroco. Y R de romanticismo. Son solamente esas cuatro grandes corrientes culturales que se escriben como mayúsculas. Todo lo que venga después con minúsculas. Vanguardismo, modernismo, criollismo, indigenismo, todos los que vengan después son con minúsculas. Son solamente estas cuatro grandes corrientes culturales. No robar. Y ahora tú me preguntarás, Emilio, ¿por qué es así? Y otras no. Y la ortografía de la lengua española del 2010 claramente nos dice, estas porque coinciden con grandes periodos de la historia. Y además abarcan casi todas las artes. Por ejemplo, cuando hablo del neoclasicismo, hablo de escultura neoclásica, pintura neoclásica, literatura neoclásica, música neoclásica. Abarcan casi todas las artes. Y coinciden con grandes periodos de la historia. Solamente esas cuatro. Nada más. Trece. Ramas del conocimiento. Del cono cimiento. Ramas del conocimiento. Por ejemplo, química, biología, matemática, matemática, física, lingüística, lingüística, etc. Ramas del conocimiento. Excepto, y hemos dicho que la aplicación es muy contextual, excepto cuando está como curso, como asignatura. Veamos la diferencia. Si yo digo, la química, la química es importante, la química es importante, para la industria, entonces química, aquí es con minúscula. Pero si yo digo, hoy tengo examen, hoy tengo examen de química orgánica, en este caso química y orgánica, si van con mayúscula. Porque es el nombre del curso, es el nombre de la asignatura. Entonces, nombre de curso, de asignatura, eso sí es con mayúscula. Catorce. Oraciones. Las oraciones del ámbito religioso. Por ejemplo, Padre Nuestro. Ave María. El Credo. El Magnificat. La Salve. El nombre de las oraciones es con minúscula. Por ejemplo, Por tus pecados, el sacerdote te mandó a rezar cincuenta Padre Nuestros y noventa Ave Marías. Oraciones es con mi, con minúscula. Padre Nuestro. Padre Nuestro, Ave María. Recé junto a tu tía, el credo, después de cenar. El credo. Oraciones es con mi, con minúscula. Número quince. Número quince. Conceptos religiosos. Conceptos del ámbito religioso. Conceptos religiosos. Como por ejemplo, Ritos, sacramentos, pecados y virtudes. Ritos, sacramentos, pecados y virtudes. Por ejemplo, un rito. La misa. Ese es un rito. El lavado, lavado de los pies. El sacerdote hace este rito en la misa de Jueves Santo. El rito del lavado de los pies. Es un rito. Sacramentos. Bautismo. Confirmación. Primera común. Comunión. Pecados. La lujuria. La lujuria. La gula. La pereza. Pecados. Virtudes. La fide. Fidelidad. La honradez. Pecados. Virtudes. Ritos. Sacramentos. Con minúscula. Dieciséis. Polos. Hemisferios. Y. Polos. Hemisferios y líneas. Líneas imaginarias. Polos. Hemisferios. Y líneas imaginarias. Por ejemplo. El polo norte geográfico. El polo norte geográfico. El polo sur. El hemisferio. Hemisferio sur. El hemisferio sur. O líneas imaginarias. Cuando digo. El ecuador. El ecuador. La eclíptica. Cuando me refiero. A la línea ecuatorial. Eso es con minúscula. En el caso. De los polos. Allí hay una observación. Polo norte. Polo sur. Va con minúscula. Cuando se refiere. Estrictamente. Al extremo. De la tierra. Por ejemplo. El profesor. De geografía. Nos señaló. En el planisferio. En el planisferio. Donde estaba. El polo norte. Donde estaba. El polo sur. En el planisferio. Los extremos. De la tierra. Con minúscula. Pero si no se refiere. Estrictamente. A los extremos. De la tierra. Si no se refiere. A toda. Esa área. Geográfica. Entonces. Allí. Si va con mayúscula. Por ejemplo. La embarcación. Recorría. El polo norte. O sea. Recorría. Toda. Esa región. Recorría. El polo norte. Buscando. Nuevas especies. De flor y fauna. Ahí. Si va con mayúscula. Porque no se refiere. Estrictamente. Al extremo. De la tierra. Si no se refiere. A toda. Esa área. Geográfica. Ahí. Si iría con mayúscula. Es el único caso. No te olvides. Que la aplicación. De las reglas. Tanto de mayúsculas. Como de minúsculas. Es muy. Sumamente. Context. Contextual. Diecisiete. Nombres propios. Nombres propios. Nombres propios. Usados. Como común. Nombres propios. Usados como común. Por ejemplo. Una celestina. Una celestina. Un judas. Un judas. Un don juan. Un don juan. Cuando yo digo. Tu vecina. Es una celestina. ¿A qué se refiere. Cuando digo. Que es una celestina. Es una alca. Alcahueta. Celestina. Es una alcahueta. Tu ex. Se comportó. Como un judas. O sea. Se refiere. Se comportó. Como un trai. Traidor. Como un judas. Un traidor. Tu tío es un don juan. Tu tío es un seduc. Seductor. Esos nombres propios. Usados como comunes. Y te vas a dar cuenta. Que antes tiene un determinante. Una celestina. Un judas. Un don juan. Una. Una ñacatita. Es decir. Una chis. Chismosa. Una ñacatita. Una chismosa. Esos nombres propios. Usados como comunes. Se escriben con minúscula. Dieciocho. Razas. De animales. Las razas de animales. Se escriben con minúscula. Por ejemplo. Chihuahua. Chihuahua. Pekinés. Pastor. Pastor alemán. Rottweiler. Chih Tzu. Schnauzer. Doberman. Pidul. Razas de animales. Es con minúscula. Excepto. Y esto vino en San Marcos. Excepto. Vino en San Marcos. Excepto. 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 Cuando. Está en términos pluriverbales. ¿A qué me refiero cuando digo términos pluriverbales? En más de una palabra. Y viene el genérico. La preposición de. ¿De dónde es? Y el topónimo. El lugar. El nombre. El topónimo. Por ejemplo. Si yo digo. Ojo aquí. Si yo digo. Gato. Gato. De angora. Gato con minúscula. Gato con minúscula. Y angora con. Con mayúscula. Gato de angora. En este caso. Angora. Si va con. Con mayúscula. O tigre. 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 De. Bengala. Tigre de. Bengala. Tigre de. Bengala. En este caso. El común. El genérico. Con minúscula. Y el nombre propio. Que es el lugar. El topónimo. Va con una preposición de. De dónde procede. Ahí sí es con mayúscula. Si yo solamente digo. Mi abuelita. Cría cinco chihuahuas. Con minúscula. Pero si yo digo. Mi abuelita. Cría cinco perros. Perros. De chihuahua. Entonces. Ahí sí. Chihuahua. Sería con mayúscula. ¿Estamos de acuerdo? Diecinueve. Comidas. Y bebidas. Comidas y bebidas. Se escriben con. Con minúscula. Por ejemplo. Limonada. Un. Cuba libre. Un daiquiri. Un manhattan. Un martín. Con minúscula. O chicha. Chicha morada. Chicha de jora. Comidas. Bebidas. Y comida. Con minúscula. Arroz. Compato. Arroz. Compato. Lomo. Saltado. Un. Ceviche. Ojo. Ceviche tiene hasta cuatro formas de escribirse. Está en el diccionario panhispánico de dudas. Busca en el diccionario panhispánico de dudas. Y aparece cuatro formas de escribir ceviche. Con C y con B. Con C y con V. Lo más usual es. También puede ser con S con B. Y con S y con V. Hasta cuatro formas. Las menos usadas. Las últimas dos. Hasta cuatro formas de escribir ceviche. Está en el diccionario panhispánico de dudas. Buscas ahí en Google DPD, diccionario panhispánico de dudas. Y ahí vas a encontrar las cuatro formas de escribir ceviche. Hasta aquí tenemos los usos más frecuentes del uso de las minúsculas. Usos de las minúsculas. Muy bien. Vamos a pasar ahora al material. Tenemos ahí un material. Se ha dejado en la caja de... En la descripción está el material. Muy bien. Aquí tenemos ya el material. En la descripción está el material con todas las preguntas. ¿Sí? Ahí pueden descargar. Pueden descargar. No se olviden de compartir. Reaccionar al video. Por favor. No se olviden de compartir y reaccionar en el video. Muy bien. Dice. ¿Qué palabra subrayada debe escribirse con letra inicial mayúscula? ¿Qué palabra subrayada? Aquí nos está faltando algo. Un dato aquí importantísimo. Número 20. Número 20. Cargos. Vamos a poner aquí. Títulos. Nobiliarios. Y cargos. Se escriben con minúscula. Títulos nobiliarios. ¿A qué se refiere? De la nobleza. De la nobleza. Por ejemplo. Rey. Conde. Conde. Duque. Duque. Marqués. O cargos. Como es el caso de presidente. Presidente. Congresista. Congresista. Ministro. Ministro. Alcalde. Cargos. Es con minúscula. Entonces en la número uno. Nos dice. ¿Qué palabra subrayada debe escribirse con letra inicial mayúscula? Y como te darás cuenta. Tenemos ahí casos de minúsculas. Que lo puedes ir descartando. ¿Qué dice en la B? La ministra no vendrá. Cargos. Aquí está. Con minúscula. La C dice. Sufre de tuberculosis. Enfermedades. En la once. Con minúscula. Tu tío es un don Juan. Nombres propios usados como comunes. Un don Juan. Una Celestina. Un Judas. Con minúscula. Yo recé el Padre Nuestro. Oraciones. Padre Nuestro. Ave María. Credo. Salve. El Magnífica. Con minúscula. Entonces la respuesta en la número uno sería. La alternativa. Ella tomó dos. Anaflex. Principio activo de los medicamentos es con minúscula. Pero los nombres de marca. De marca. Anaflex. Pomstan. Los nombres de marca. Eso sí es con mayúscula. Por lo tanto la respuesta está en la alternativa A. Número dos. Nuestro profesor de. No explicaba dónde se asentaron los pobladores de la. Alternativa A dice. Nuestro profesor de historia del Perú. Pero ya hemos dicho que ramas del conocimiento. Como curso, asignatura en ámbitos académicos. Ahí sí es con mayúscula. En este caso. Historia y Perú. Serían los dos con mayúscula. Porque se refiere al curso. A la A asignatura. Nuestro profesor de historia del Perú. Descartamos la A. Alternativa A descartada. Descartada la alternativa D. Solamente queda entre B, C y E. No explicaba dónde se asentaron los pobladores de la. Cultura mochica. Eso está por aquí. Cultura mochica. ¿Qué habíamos dicho? Pueblos, etnias y gentilicios. Ahí está el ejemplo. Cultura mochica. Con minúscula. Descartada la B. Descartada la C. Y queda como alternativa, como respuesta a la alternativa E. La E. Enano. Tres. Presenta correcto uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Correcto uso. Uso correcto de las letras mayúsculas y minúsculas. Si sabes la regla de las minúsculas, vas descartando. Porque lo normal en el examen de admisión es que palabras que se deben escribir con minúscula, con minúscula, ponen con mayúscula, ¿no? Para que te puedas confundir. Entonces, dice, presenta correcto uso de las mayúsculas y minúsculas. Andrea Martínez es ingeniera ambiental. Ingeniera. ¿Qué dijimos? Oficios y profesiones. Es con minúscula. Oficios y profesiones. Descartada la A. Mi padrino Jesús habla francés desde niño. Hubo la pregunta desde Marruecos. Lenguas con minúscula. Habla francés con minúscula. A no ser que esté como curso, como asignatura. Hoy tengo examen de química orgánica. Eso sí. Química orgánica. ¿Por qué es el curso? Es la A. Asigna la asignatura. Aquí está. Química orgánica. La respuesta sería la C. La congresista Barbarán viajó a Chincha. La congresista. Títulos nobiliarios, cargos, con minúscula. Congresista tiene que ser allí con minúscula. Mi abuela Alejandrina padece de Parkinson. Padece de Parkinson. Enfermedades es con minúscula. Parkinson. Aquí vamos a colocar la tilde ya. La tilde. Parkinson. Como ya está castellanizado, se someten a las reglas de acentuación. Ojo, pero si está en las locuciones como mal de o enfermedades, ahí ya no se somete a reglas de acentuación. ¿Sí? Entonces padece de Parkinson. Parkinson. Parkinson ahí sí debe ser con mi, con minúscula. Porque es la enfermedad. Si dijera padece del mal de Parkinson, mal de, ahí sí sería con mayúscula. Cuando está en locuciones como mal de, enfermedad de o síndrome de. La respuesta entonces en la número 3 sería la C. Hoy tengo examen de química orgánica. Presenta correcto uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Correcto uso. Descartamos la alternativa A. Se descarta la alternativa A por marzo. Días de la semana, meses y estaciones del año con minúscula. Descartada por marzo. En la B gasté 4.000 soles en ese Playstation. 4.000 soles, Play 5, Play 5, de un tera. 5.000 soles, monedas con minúscula. Sol, euro, dólar, monedas con minúscula. El alcalde electo de Lima vive en Miraflores. El alcalde, cargos con minúscula. Error entonces. Allí está con mayúscula. Rezaré dos Ave Marías por tu salud. Oraciones con minúscula. Investigué la alimentación del dragón de Comodo. Esto sí está bien. Igual que gato de Angora, tigre de Bengala. Dragón de Comodo. Que es el nombre propio del lugar, el topónimo. ¿Cómo se llama? Comodo. Cinco. Pregunta cuando hay apellidos compuestos. Ah, cuando hay apellidos compuestos. Ajá, muy bien. Esa regla es más de mayúsculas, pero aprovechemos. Aprovechemos, ¿no? Es más de mayúsculas. Pongamos por aquí. Cuando empieza el apellido con preposición, de o del. Cuando el apellido empieza con preposición. Por ejemplo, si yo digo Ana de la Cruz. Ana con mayúscula porque es el nombre propio. Ana de con minúscula, la con minúscula y va con mayúscula cruz. En este caso, cruz con mayúscula. Cruz con mayúscula. Pero si no está el nombre, Ana, María, Rosa, Carmen, Juan, Pedro. Si no está el nombre, allí sí la preposición es con mayúscula. Como es el caso de la alumna. La alumna, en todo caso aquí, de, si va con mayúscula. De, la con minúscula y cruz con mayúscula. Aprovechamos la pregunta para explicar sobre los apellidos compuestos. Con de o del. Ojo, si el apellido empieza con artículo, allí sí es con mayúscula el artículo. ¿Esté el nombre o no esté él? Por ejemplo, si yo digo Guillermo la Rosa. Guillermo, Guillermo, Guillermo la Rosa. La y Rosa con mayúscula. La Rosa. ¿Esté el nombre o no esté el nombre? O como es el caso del jugador o el exjugador, la Rosa. En este caso, la y Rosa con mayúscula. Cuando el apellido empieza con artículo, la Rosa, la Torre, la Chira. Cuando el apellido empieza con artículo, va con mayúscula el artículo. ¿Esté el nombre o no esté el nombre? Cuando el apellido empieza con preposición de o del, como de la cruz, de la vega, del solar, del carbio. Cuando el apellido empieza con preposición, allí sí tenemos que ver si está el nombre o no está el nombre. Así está normado en la ortografía de la lengua española del 2010. En la número 5, presenta correcto uso de las letras mayúsculas y minúsculas. En la número 5. Analicemos la alternativa A. El último jueves del mes de enero, hasta ahí está bien, tengo examen de psicología clínica. Ajá, es el curso, la asignatura. Y como es curso, asignatura, con mayúscula. Y el profesor nos evaluará acerca del conductismo, corrientes, tendencias, doctrinas, con minúscula. Ya salió la clave. La alternativa es la A. ¿Por qué no la ve? Jueves, enero, debe ser con minúscula y está con mayúscula. Ya basta que encuentre un error, ya. En la C. El jueves del mes de enero, tengo examen de psicología clínica y el profesor nos evaluará acerca del conductismo. Conductismo está con mayúscula y debería estar con minúscula. Doctrinas, corrientes, tendencias. En la D. El último jueves del mes de enero, jueves y enero, ya debe, tiene que estar con minúscula, conductismo también. Oye, en la E. El último jueves del mes de enero, tengo examen de psicología clínica y el profesor, cargos, oficios y profesiones, por aquí, oficios y profesiones, profesor, abogado, ingeniero, médico, oficios y profesiones es con minúscula. Entonces, la respuesta en la 5 es la A. Ya las preguntas se van complicando poco a poco. 6. Presenta correcto uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Correcto uso de las letras mayúsculas y minúsculas en la número 6. Nuestro profesor, profesor con minúscula, está bien, de literatura universal, cursos, asignaturas con mayúscula, nos explicó las características del romanticismo francés. Romanticismo, está bien, con mayúscula, solamente eran cuatro, acuérdate. Y francés con minúscula, porque es gentilicio. Pueblos sin ejes gentilicios con minúscula. La alternativa, la respuesta es la A. ¿Por qué no la B? Realismo alemán, no, solamente son cuatro, neoclasicismo, renacimiento, barroco y romanticismo. Romanticismo no está allí, entonces realismo debe ser con minúscula. En la C, nuestro profesor de literatura nos explicó las características del barroco italiano. Barroco debe ser con mayúscula, más bien, barroco. Nuestro profesor, profesor debe ser con minúscula. Cargos, oficios, profesiones, profesiones, aquí, profesor con minúscula. Nuestro profesor de literatura universal, los dos debe ser con mayúscula. Literatura y universal debe ser con mayúscula porque es el curso de la asignatura. Por lo tanto, la respuesta es la alternativa A. Esa es la respuesta correcta. Como te darás cuenta, a partir de la pregunta número 7 en adelante, ya son preguntas un poco más elaboradas, más complejas, preguntas de eco también, ¿no? Señales si las siguientes oraciones presentan correcto o incorrecto uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Correcto o incorrecto. El judaísmo es la religión del pueblo judío. Incorrecto. Judaísmo, religiones, hemos dicho que es con mi, con minúscula. Religiones, está por aquí, cristianismo, budismo, islam, protestantismo, judaísmo, con minúscula. Y pueblo judío, judío también debe ser con minúscula. Porque es el gentilicio. Incorrecto entonces. Descartada la D y la E. Descartada la D y la E. María sufre de la enfermedad de Alzheimer. Eso sí está bien. Enfermedad de Alzheimer en locuciones. Mal de, enfermedad de y Alzheimer en este caso sí es con mayúscula. Entonces la número 2 es correcta. Descartada la A. Y solamente nos queda entre la B y la C. Entre la B y la C. El principio de Arquímedes es la ley base de la náutica. Aquí faltó una regla. Vamos a anotar aquí. La regla número 21. Vamos a anotar por aquí. 21. La regla número 21. ¿Qué cosa dice la regla 21? Leyes, teorías, teorías y principios científicos. Leyes, teorías y principios científicos. Por ejemplo, ley de la gravitación universal. Universal. Univer, universal. Teoría de la relatividad. Y principio, principio de Arquímedes. En este caso el apellido, eso sí va con mayúscula. ¿No? Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes. O puede ser también el teorema. El teorema de Pitágoras. En este caso Pitágoras iría con mayúscula. Leyes, teorías y principios científicos. Entonces dice el principio de Arquímedes. Arquímedes, principio con minúscula, Arquímedes con mayúscula. Eso sería correcto. Descartada la C entonces. ¿Quedaría como respuesta? La B nada más. Juana vive al norte de la ciudad de Trujillo. Norte, debe ser con minúscula, incorrecto. Y me he matriculado este semestre en arquitectura colonial. Curso asignatura, arquitectura colonial. Eso sí va con mayúscula. Entonces la respuesta de la número 7 sería la B. Incorrecto, correcto, correcto, incorrecto y correcto. 7B. 8. Señale las oraciones que presenten correcto uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Correcto uso. 1. Los obreros se levantan al salir el Sol. El uso de las mayúsculas y de las minúsculas es muy contextual. Sol va con mayúsculas solo si se refiere en ámbitos astronómicos. Por ejemplo, el Sol es el centro de nuestro sistema planetario. Solo si la temática es astronómica, Sol iría con mayúscula. Si no es con minúsculas, saldría a tomar el Sol. Hoy nos alumbra un bonito Sol. Eso es con minúscula. Porque la temática no es astronómica. Mi hermana vive al este de Lima. Eso sí está bien. Correcto. Este con minúscula. Puntos cardinales. Norte, sur, este. Oeste. Puntos cardinales con minúscula. Hoy es lunes, 18 de julio de 2022. Incorrecto. Lunes, julio, es con minúscula. Días de la semana, meses y estaciones del año. Incorrecto. Cantó esas baladas en fa menor. Notas musicales, es con minúscula. Incorrecto. El profesor de física explicó la ley de Ohm. Ah, física sí con mayúscula, porque es el curso. La asignatura, el profesor de física. Y ley de Ohm, aquí. Igual como principio de Arquímez, teorema de Pitágoras. Ley de Ohm. Ley con minúscula y Ohm con mayúscula. Entonces, ¿cuáles presentan correcto uso? La número... La número... La número... Dos. Y la número... Cinco. Dos y cinco, la respuesta sería la B. La B. Dos y cinco, B. Complete adecuadamente con palabras escritas con mayúscula o minúscula. Hay que completar. Las alternativas están después. Urano tiene una fina capa de helio, hidrógeno y metano. Otra regla aquí. Otra regla. Tenemos aquí la número veintidós. La número veintidós. Elementos. Elementos. Y compuestos químicos. Compuestos químicos. Elementos y compuestos químicos con minúscula. Por ejemplo, oro. Plata. Hidrógeno. Con minúscula. Cloruro. Cloruro. De sodio. Dióxido. Dióxido. De carbón. Elementos y compuestos químicos con minúscula. Excepto sus símbolos y nomenclaturas. Símbolos y nomenclaturas. Eso sí es como ayuso. Por ejemplo, del oro. ¿Cuál es el símbolo del oro? Paul, ayúdame. Símbolo del oro. No sé qué letra tiene. No, qué letra sí. No te sale. Muy bien. La letra tiene papel alfabeto. Na, 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 Na con mayúscula, A con minúscula y Cl. Así es. Dióxido de carbón, igual. Símbolos y nomenclaturas. Eso sí es con mayúscula. ¿Sí? Entonces dice allí, dice allí, una capa compuesta de, ¿qué dice? Helio, hidrógeno y metano deben ser con mi, con minúscula. Descartada la A. Perdón, descartada la A, sí. Descartada, ¿quién más? Nada más. La A descartamos. Porque están con mayúscula y deben ser con minúscula. Fotografió a los que estaban en el museo. Fotografió a los gatos de Angora. Gato de Angora. Entonces, gato con minúscula y Angora sería con mayúscula. La B está bien. La C descartada. Descartada la C. Gato está con mayúscula. La D sigue en carrera la D. Y descartada la E. La E descartada. ¿Sí? Entonces nos está quedando la B y la D. Entre B y D nomás, ¿ah? B y D. Mañana tengo examen D. Examen D. Ojo, viene curso. Viene la asignatura. Entonces sería examen de qué. Química inorgánica. Con mayúscula a los dos. Química inorgánica. Con mayúscula a los dos. Sigue quedando en carrera la B y la D. Cuatro. Rezó él antes de servir la. Rezó el credo antes de recibir la comunión. Credo y comunión. Descartada la B. Porque credo y comunión están con mayúscula. Entonces nos queda la D, ¿no? Y padecía de cirrosis, enfermedades, cirrosis con minúscula. Entonces la respuesta es la D. Helio, hidrógeno y metano con minúscula. Gato de angora, gato con minúscula. Angora con mayúscula. Química inorgánica, curso con mayúscula. Credo y comunión. Sacramentos. Con minúscula. Oraciones con minúscula. ¿Y qué más tenemos? Cirrosis, enfermedades con minúscula. La respuesta queda la D. Diez. Señale las oraciones que presenten correcto uso de las letras mayúsculas y minúscula. Correcto uso de las letras mayúsculas y minúsculas. En la uno dice, gasto mil libras en esa hermosa sortija. Libras, monedas. Monedas es con mi, con minúscula. Monedas con minúscula. Incorrecto. En el circo había cinco tigres de bengala. Tigres de bengala. Tigre de bengala. Bengala debería ser con mayúscula. Comí una deliciosa mazamorra morada. O, perdón, mazamorra de calabaza. Mazamorra morada, mazamorra de calabaza. Comidas y bebidas con minúscula. Y ahí están con mayúscula. Mañana tendré examen de química orgánica. Eso sí. Curso asignatura con mayúscula. Y tomé dos APRONAX. APRONAX, APRONAX. De marca es con mayúscula. Entonces, ¿cuáles tienen uso correcto? La cuatro y la cinco. Cuatro y cinco, la respuesta sería la B. Alternativa B. Luego de leer minuciosamente los siguientes enunciados, determinen cuál de ellos hay un empleo adecuado de las letras mayúsculas y minúsculas. El doctor Estrada, abreviado, abreviado está bien, con mayúscula, nos explicó la importancia del principio de no intervención. Leyes, teorías, principios, con minúscula. Entonces, la uno está bien. Ese sacerdote expone sobre las coincidencias entre el islam y el budismo. Tres errores. Sacerdote, profesiones, oficios. Y religiones, islam. Islam, ¿qué más dice ahí? Budismo con minúscula. Error en la dos. ¿Quién dictará química el próximo semestre? Preguntó el alumno. Eso está bien. ¿Quién dictará química? Curso, asignatura, con mayúscula. La enfermera de ese hospital rezó dos padres nuestros y tres ave marías. Oraciones, es cóminos. Incorrecto. Gastón Acurio preparó un delicioso arroz con pato y una rica chicha morada. Comidas y bebidas con minúscula. Entonces, correctos tenemos en la número uno y en la número tres. Uno y tres, la respuesta es la A. Alternativa A. Y por último, la del estribo. Señale las oraciones que presenten correcto uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Estudio una maestría en lingüística hispánica. Lingüística hispánica sí es con mayúscula porque está en ámbito académico. Pero maestría no. Maestría, doctorado no tiene por qué estar con mayúscula. La psicología del niño es muy compleja. La psicología, aquí estamos hablando de ramas del conocimiento. Eso es con minúscula. Si yo digo, tengo examen de psicología clínica, ahí sí irían con mayúscula los dos. ¿Le gustó el curso de física nuclear 1? Eso sí está bien. Física nuclear 1 porque es el curso, es la asignatura en ámbitos académicos. Los que se dedican a la química no son muchos. Química debe ser con minúscula, rama del conocimiento. No me he matriculado en literatura hispanoamericana 2. Eso sí está bien porque es el nombre del curso, la asignatura. Entonces las correctas serían 3 y 5. 3 y 5, la respuesta sería la alternativa C. Ha sido muchachos un gusto, un honor, un placer haber compartido con ustedes el día de hoy el tema de minúsculas. Este tema es muchísimo más amplio porque se complementa con mayúsculas, minúsculas y mayúsculas. A mí siempre me gusta empezar con minúsculas porque el error más frecuente es escribir con mayúsculas palabras que se deben escribir con minúsculas. Y después continúo con las reglas de mayúsculas. Muchas gracias a la Academia, al Grupo Ciencias y vamos a estar por aquí los días viernes. Los días viernes. Los invitamos a que se inscriban a los nuevos ciclos que se están iniciando este lunes, el lunes 6. El lunes 6 se están empezando los ciclos anual y los ciclos semestrales para San Marcos. UNI también, UNI San Marcos, anual y semestral. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar presentes. No se olviden dejar su like, su me gusta a esta transmisión y suscribirte al canal de YouTube. Otro detalle importante, aparte de los ciclos que inician este lunes, recuerda, anual semestral para San Marcos y semestral básico y semestral intensivo para UNI. Es que el día de mañana tenemos el concurso de becas para todos los chicos que postulan a San Marcos. Pueden llevarte un descuento completo en todo el ciclo semestral San Marcos. El día de mañana chicos, así que no te lo quieras, todavía estás a tiempo para inscribirte. ¿Cómo me inscribo a Teosciencia? Simplemente andate a Facebook, a la comunidad de YouTube, a Instagram, ahí está el link para que te inscribas. Es gratuito y a las 4 y media de la tarde, solamente dura 1 ahorita y 10 minutos. Así que se me cuidan, no se olviden, inscribirte para el concurso de becas y si no, comparte, etiqueta tu pata que está postulando a San Marcos. Nos vemos chicos en una próxima transmisión. Cuídense. Chau.